Gracias, gracias Natuacid. Bueno, se armó en un hotel alojamiento. Se armó lindo. Se picó. Se picó. Bueno, a ver, para que se entienda rápidamente, ahora lo van a explicar parte de los protagonistas. Estamos viendo el video. Estamos viendo el video, mirá. De cómo termina la cosa. Ahí hay un hombre que quiere abrir el portón de salida. La pareja va al hotel alojamiento. Exacto, al hotel, hotel alojamiento, hotel transitorio, albergue transitorio. Amueblada, como se le... Como quiera. Sí, el lugar para hacer la chanchada, querido, dale. Dale, que habrás conocido a alguno. Mirá, se lo van a llevar puesto al portón. ¿Por qué? Porque no lo dejan salir. ¿Por qué? Ellos habían pagado la tarifa. Sí. Y a lo mejor creían que esto estaba todo incluido. Comenzaron adentro, después de la chanchada, a consumir, 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 consumir. Les dio hambre. Claro, uno habitualmente le da hambre. Y después dijeron, bueno, tienen que pagar. Sí. No querían pagar. Se enojaron, incluso amenazaron. Llegaron a amenazar que tenían armas de fuego. ¡Ay! Y como no lo dejaban salir, hicieron esto que estamos viendo en pantalla. Y se llevaron puesto al portón. Claro. Ellos ya habían pagado el cuarto, pero no quisieron pagar los consumos. Los consumos. ¿Querés un detalle todavía más escabroso? Como el hotel tiene la tarjeta de crédito. Sí. Los escrachan. Sí. ¿Llaman el tema de la tarjeta de crédito? Claro. Bueno, la mujer ahora denuncia al hotel alojamiento porque con quien fue al hotel no era su pareja oficial. Y entonces se separó. Y está en todos lados. ¿Te das cuenta por qué tenés que pagar lo que consumís? Porque si no te separás. Hay que pagar, chico. Hay que pagar. Yo necesito saber qué consumieron. A mí lo único que me importa es saber qué consumieron. Porque viste que ahí te venden comida, pero también tenés juguetes, tenés preservativos, tenés shampoo, tenés de todo. Pero es muy caro. Pero vos vas a hacer compras o vos vas a hacer el amor. Yo tengo cuatro chicos, ¿entendés? No es algo que suceda, no sé ni dónde quedan. O sea, como vos ya tenés la familia completa, vas a preferir la comprar, ¿no? Claro. Yo voy, abro la computadora y empiezo. Claro, además es carísimo. La gaseosa te la cobran muy cara el hotel, chico. Pero además si vas a un hotel alojamiento. Me contó mi hermana, que es más grande que yo. No agarres nada del frigobar, te decía. ¡No toques ahí! ¡No seas moruda! Bueno, vamos a ir con Paulita. Paulita es conserje del hotel. ¿Cómo estás? Paula, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pau. Viste que uno hace chistes tontos de los nervios. No, no, está bien. Pauli, quiero preguntarte, lo primero que te quiero preguntar es si alguna vez te encontraste con una manga de loco como esto o es la primera vez. Decime que no te pasó nunca. No, mirá, básicamente así, tan bruto, no. Sí, mis compañeras tuvieron otros inconvenientes, la gente que no quiere pagar, te termina dejando cosas, documentos, celulares, alguna pertenencia de valor, pero siempre vuelven, o si no vuelven, bueno, pero por lo menos no tienen esta predisposición, ¿viste? Claro. A mí particularmente es la primera vez que me pasa algo así. Ajá, y con ellos puntualmente pasó esto, Paula. Ellos fueron, pagan con una tarjeta, pero después no quieren pagar lo que consumieron. No, no, básicamente fue así. Ellos ingresaron al hotel, nosotros atendemos presencial, cuando yo salgo, ellos me dan la tarjeta, abonan la habitación, ingresan, yo vi que eran dos personas. Ajá. Cuando ingresan al hotel, al rato me llaman por teléfono porque los pedidos se hacen por teléfono, o sea, ellos abonan el alojamiento y lo que consumen se abona la salida. Perfecto. Me piden, no recuerdo bien que me pidieron speed, me pidieron hielo, nosotros entregamos una flapera con hielo. Ok, pero hablamos de consumos para beber, de bebidas. Claro. Sí, sí, también hay comida, pero ellos puntualmente no me pidieron comida, me pidieron solo bebidas. Está concedido. Sí. Lo que pasó fue que cuando nosotros, ella me pide hielo, ella va por teléfono a la señora y me dice que le mande hielo porque se le enfriaron los pibes. Y eso fue lo que manifestó. Entonces, yo le pregunto. ¿Cómo se debe leer esto? Un segundo, un segundo. ¿Cómo debemos leer se me enfriaron los pibes? Claro, no sé, la realidad es que yo entendí que eran más de dos personas. Ah, que era un presunto supuesto trío, digamos. Claro, claramente, claramente. Que también en otros medios sale. Y no se puede, no se puede haber. No, no, como poder se puede, nosotros podemos dejar ingresar a tres personas, que es lo que yo decía, claro, porque todos los medios tienen que avisar, y como no es un lugar público, tiene derecho de admisión, la regla nuestra es que si ingresan tres personas, tienen que pagar dos turnos y no pueden ingresar en todas las habitaciones. Ah, a ver, es como si vas a un restaurante, paran dos cubiertos y comen tres, digamos. Claro, no, que te piden un menú infantil para ahorrar. Pero para, porque hay cosas que me interesan. No, se puede ir a otro lado. Pero no entiendo, ¿por dónde había entrado la tercera persona? ¿Adentro del auto? Claro, pero mil veces nos pasó, ¿eh? Escondida, en el baúl. Ahora, ¿el máximo es tres? ¿O se puede entrar más de tres? Pregunta David. No, no, la realidad es que es un hotel para pareja. O sea, nosotros dejamos entrar tres, cuatro, pero siempre es un extra y no es en todas las habitaciones. Ah, cuatro también. Claro, pero la política es esta. Si vos venís con más de uno, hay que pagar. Tienes que pagar. Está bien. Es como si te vas de vacaciones. Pará, pará, pará. Para todo lado, cuando uno va a comer también te claren los cubiertos. Pero si te vas de vacaciones, no te... Sí, disculpa, no te escucho porque hablan todos juntos, si no, no te escucho bien. Es que nos estamos riendo todos juntos, perdón. Digo, cuando vos te vas de vacaciones a un lugar, Mar del Plata, a un hotel hermoso, no pagás lo mismo si vas solo, si vas en pareja o si llevas a dos pibes. No importa lo que hagas adentro. Más vale. O sea, es el uso de las instalaciones. Claro, eso es una regla del lugar, o sea, no es un lugar público. Claro, y si no te gusta andar a otro lado, digamos. Claro, claramente. Ahora, Paula, cuando te dice esto de los pibes, ¿vos qué les decís? Claro, yo le digo, ustedes son dos o tres personas, porque si son más de dos personas me tienen que abonar un turno más. Entonces ella me dice, no, somos dos. Yo le digo, bueno, perfecto. Corto y la mucama le lleva el hielo y lo que habían pedido. Cuando la mucama le ingresa al hielo por el servicio de bar, el masculino le golpea y le dice, a la salida los vamos a agarrar a tiros, porque estamos armados. Sí, y no nos gustan que nos molesten. Entonces mi llamado nuevamente a ellos fue por este motivo, porque yo los llamé para decirles a la policía. Sí, es que llamé a la policía también. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo llamo por teléfono, a ellos me dicen, no, no, no dijimos nada nosotros. Y si dijimos algo, te pedimos disculpas, porque estamos pasados de tragos, no va a volver a pasar, te pido disculpas, no, no, no pasa nada. Entonces yo como que dije, bueno, ya está. Mientras no molesten, o sea, nosotros no llegamos a ver el arma de fuego. Fue solamente una amenaza, pero yo lo que le dije fue que si ellos estaban armados, yo iba a hacer venir a la policía que ingresen, porque no podíamos tener gente armada dentro. No, no, está bien. Esto fue alrededor de la una de la mañana. Entonces yo lo que le digo es que me tienen que abonar lo consumido, porque me pedía que le mande un yandón. Yo les decía que no les podía mandar, que ellos me paguen lo consumido, pero que me lo paguen por el servicio de bar, porque claramente yo a la salida no me iba a acercar al auto a cobrarles. Claro, por supuesto. Por un tema de seguridad. Además ya medio que te la ves venir, Pauli, porque uno tiene experiencia, uno ya medio que te los conoces, ¿viste? Claro, claro. Aparte estaban en un estado que ni hablar podían. Cuando ingresaron, no, pero no sé en la habitación qué es lo que hicieron, pero no podían ni hablar. ¿Y qué llevaron? Entonces me dice que no, que me va a abonar cuando salía. Yo le digo que entonces si ella me va a abonar cuando salía, que yo ya no le iba a mandar más nada para beber hasta que no me pague lo consumido. Bueno, se quedaron calmados. Esto fue alrededor de la una de la mañana. A las cinco de la mañana cuando se retiran, digo yo, bueno, llamo a la policía automáticamente porque no los voy a dejar salir, porque no me voy a acercar a cobrarles. Claro. Cuando la mucama va a requisar la habitación, faltaba el yandón, habían roto vidrios de la habitación. Ah, cualquiera. Claro. Y cuando yo llamo por teléfono me atiende, porque todavía no había bajado la señora esta de la habitación, y me dice, hablando mal vos sospo, no te voy a decir la palabra que sigue, yo soy más que vos. Ahora vas a ver a la salida. Entonces yo cierro el portón, nosotros tenemos un portón automático que solo lo podemos abrir de adentro, no sé cómo hizo para abrirlo realmente, y llamo a la policía porque yo digo, todo esto lo tengo ahí, no tiene manera de pasar. Claro. Pero va a venir la policía y ya está, me quedo tranquila. Pero bueno, en todo eso pasó todo lo que se ve ahí. Me abrieron el portón, lo chocaron. Qué locura. Básicamente nosotros no quisimos hacer esto tan extenso, sino fue colgar un video en Facebook como para escrachar por un tema de seguridad, de impotencia, porque vos sentís mucha impotencia, y que quede todo ahí. Bueno, después pasó todo esto, pero la realidad es que nosotros no nos llamamos modo noticia mundial, sino por un tema de impotencia, ¿viste? Te da mucha impotencia porque yo lo que le decía era, nosotros estamos trabajando, ya no estamos jugando. Está por sonar la campanita porque se nos terminó el turno, me parece, Maju. Tal cual. Pauli, gracias, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable, cuídate.